Me duele la captura del joven senador Ramírez, expresidente Uribe. Ayer la Corte Suprema dictó medidas de aseguramiento contra el parlamentario por presunto caso de corrupción. Me duele la captura del joven senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante, fue lo que tuiteó el presidente Álvaro Uribe Vélez, tras darse a conocer las medidas de aseguramiento contra el militante senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez. Por otro lado, la colectividad también se pronunció diciendo que respetarán las decisiones tomadas por las instituciones y lamentan los hechos que se están presentando con el representante. Frente a los graves hechos relacionados con el senador Ciro Ramírez, somos respetuosos de las instituciones. Esperamos que la justicia opere y respete la presunción de inocencia del senador. Que la investigación sea ágil, se determinen responsabilidades y las respectivas consecuencias. Se lee en el comunicado del Centro Democrático. Cabe recordar que el parlamentario estaba siendo investigado por corrupción y cohecho desde hace meses. El caso. La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de iniciar una investigación preliminar contra el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, en relación con alegaciones que sugieren su involucramiento y participación en la manipulación y en el direccionamiento de varios contratos con un valor conjunto que supera los 9 mil millones de pesos. La Sala Disciplinaria de Instrucción anunció que se procederá a examinar las denuncias presentadas por diversos medios de comunicación. Dichas acusaciones insinúan que el congresista, posiblemente en colaboración con otros funcionarios, habría participado en la influencia indebida en al menos 15 contratos, específicamente en las regiones de Tolima, Quindío y Valle del Cauca, durante el período comprendido entre noviembre de 2020 y finales de 2022. El objetivo de esta apertura de investigación preliminar es esclarecer los eventos que potencialmente podrían ser considerados como faltas disciplinarias. El senador en cuestión tendrá la oportunidad de brindar su testimonio de forma voluntaria y sin restricciones, si así lo desean.